Pero bueno, la que no es nada pesada y es a todo dar, es París Hilton. Ella sí. Ella sí es a todo dar, está en México. Yo la he entrevistado en varias ocasiones. Y más al ratito va a estar aquí en Salel Sol y van a ver qué buena onda es. Pero ayer la recibieron sus fans mexicanos en el aeropuerto y vean cómo es ella. Bueno. París Hilton se encuentra en México el día de ayer. Llegó al aeropuerto de la capital mexicana, donde decenas de fans ya la esperaban entre gritos de euforia. Firmó autógrafos, tomó la foto con todos los fans en el lugar y al final habló con los medios sobre la salida de su nuevo perfume en medio de un alboroto. La socialité mencionó que el territorio mexicano es muy importante para ella. París Hilton se inspiró en su faceta como DJ para darle el nombre apropiado a su nueva fragancia. La socialité se retiró, no sin antes complacer a sus seguidores con fotografías y a papachos. Además aprovechó para grabar un video de todo lo que provocó su llegada a la Ciudad de México. París, 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 París. Todos los días sale en el sol. Mario Machuca. Mira, ella se toma fotos Es inteligente Y miren que esa sí es rica O sea, es rica, millonaria Y no anda con payasadas ¿Quién no o qué? No, pues como otras personas Como todos los demás Ella es rica, famosa Encantadora Hace negocios Yo cuando un día que le pedí una foto Ella agarra el teléfono, ella sola se toma la selfie No te hace caras O sea, anda bien y de buena Pues que cuando no tienes nada que ocultar Puedes andar bien y de buena ¿Verdad? Y cuando no, ahí andan de pesadonas Esto y mucho más En un ratito, continuamos Viene Paris Filton